Bueno, agradecerle hoy al ministro Nicolás Trota que nos recibió junto al presidente de la CONEAU, Néstor Pán, tanto a mí como al secretario general del ESBATOS, al compañero José Luis Lingeri. Venimos a charlar porque ayer fue aprobado en el plenario de la CONEAU el trayecto educativo que va a convertirse próximamente en el Instituto Universitario del Agua, un instituto sumamente importante no solamente para la familia sanitarista, para las trabajadoras y los trabajadores del sector, sino para toda la Argentina. Un proyecto que hace mucho tiempo viene transitando la empresa, el sindicato, relacionado a la creación del Instituto Universitario del Agua, que debe ser un espacio de formación, un espacio universitario para la formación de los trabajadores del sector. Y bueno, el compromiso es seguir trabajando juntos entre el Ministerio de Educación, la CONEAU y la empresa del sindicato para poder llevar adelante este proyecto. Construir una Argentina más igualitaria es urgente y para eso hay que construir las herramientas para que nuestra gente tenga las posibilidades y las oportunidades, entre ellos lo más importante es la educación. Gracias. 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 Gracias.